Hola amigos de la poesía, soy FNT y estás en el canal de Grandes Autores. Hoy vamos a disfrutar Amor tardío del genial José Ángel Buesa. Existe la creencia que el amor es cosa de la juventud, mas no siempre es así. A veces el amor llega cuando menos se lo espera, cuando el tiempo ha dejado su huella, o cuando van quedando pocas oportunidades ya. Con toda la experiencia adquirida, con los errores cometidos, ¿qué vamos a hacer con este amor tardío? Tardíamente, en el jardín sombrío, Tardíamente, entró una mariposa, transfigurando en alba milagrosa, el deprimente anochecer destío, y sedienta de miel y de rocío, tardíamente, en el rosal se posan, pues ya se desojó, la última rosa, con la primera ráfaga de frío, y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente, como esa mariposa, una ilusión. Pero en mi otoño de melancolía, mariposa de amor, al fin del día, que tarde llegas a mi corazón. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía.